Se cumple un año de esta foto, de esta imagen, la última imagen que ve la familia. Esta es Guadalupe Lucero, desaparecida en San Luis, en el barrio 544 Viviendas, cerca de las 7 y media, 8 de la noche, cuando jugaba Argentina, un partido por eliminatorias. No había nadie en la calle, estaba ella jugando con unos amiguitos, con una prima, y de un momento para otro desapareció. Hoy se cumple un año de esa desaparición, tuvo que intervenir la justicia federal, tuvo que actuar un fiscal federal, Gómez Barvela, porque la justicia local, la fiscalía local, el juez local, la verdad es que les quedó grande la causa, muy grande les quedó la causa. Una chiquita que desapareció de un momento para otro y no hubo controles primarios, las primeras 48 horas, no hubo un trabajo de campo certero, y además, obviamente, con el paso del tiempo, siguieron insistiendo en que la chiquita no había sido raptada, sino que había sido solamente, se había ido por su cuenta, una desaparición misteriosa, pero claro, al no dejar que intervenga la justicia federal, todo se dilató mucho más. Un año de la desaparición de Guadalupe, tenía 5, 5 añitos.